Me veo muy color chido, es el sol Lo que me hace Lo que es irónico porque el sol normalmente te pone muy bronceado Wey, a la mierda Ahora voy a venir aquí a funar a Kame Quiero funar a Kame Quiero funar a Kame Necesito que Kebo se desmutee, alguien dígale a Kebo que se desmutee Quiero funar a Kame En especial porque esto concierne A Kebo Y a Kebo Cuenta chisme Kame la verdad es que Se enojó de que la funaran la vez pasada Y entonces tal vez se enoje otra vez Pero chisme primero, enojo después ¿Pero por qué la funaron la vez pasada? Lo que pasa es que esa Greica hizo un TikTok Donde se moría Kebo Y Kame me dijo a mí como de que No manches, no me gustó ese TikTok de Greica Y luego lo dije en stream Y le habla a Kebo Y le dice Le cuenta esto Y Kame me voltea a ver como de que Me funaste, pero eso fue personal ¿Por qué le dices que no? Creo que me cae muy bien ¿Por qué le dices que no me gustó su TikTok? La verdad es que si la cagaste Porque entre mujeres Es así no se hace Entre hombres Tú me puedes decir a la cara Güey, tu video fue una mierda Una putísima mierda Y me daría igual Pero una mujer le dice a otra mujer Con palabras bonitas Y parece que le acabas de pinche cuchillar Entiendo Entiendo la verdad Entonces Sé que me voy a meter en el problema otra vez ¿Cuál es el nickname de Sosa? Kebo, quiero funar a Kame ¿Por qué? Porque Kame me dijo Estábamos manejando hoy De que veníamos ya de vuelta a la casa de la plaza Y este Me dice Kame Me pregunta ¿Quién de la Cruz? Para ti es el que se ve más fresa de todos El que se ve visualmente Y yo le digo Ok O sea, no en orden Pero es Es Sosa, Pati, Víctor, Manzana Y me detiene Y me dice ¿Manzana no se ve fresa? Y le digo ¿What? ¿Le has visto las chamarras? ¿Le has visto los tenis? Por supuesto que se ve fresa Tú nada más porque es moreno Lo ves y dices que no es fresa Y dijo Dijo la verdad Tío, algo así ¡Ah! ¡Qué regalo manches! O sea, estamos de acuerdo En que entonces Sí existe el color humildad Pero Pero No manches XX Y otra cosa Con la que voy a afirmar a Kame Es que íbamos hoy A comprarme unos tenis Porque los míos ya no tenían suela Estaba como que toda borrada Y ¿Tú viste mis tenis? Que bueno, era una mierda Sí Que de hecho No vi tenis que me gustaran en la plaza Y no compré ninguno Pero bueno Fui a cambiar mis tenis Y Y Kame apunta como una tienda Que dijo ella Yo te los quiero regalar Le dije Ah, pues chido, gracias Y luego apunta como una tienda de Nike O no sé qué Y me dice Ahí hay una tienda ¿Quieres ir a ver? Le digo No, esos tenis son bien caros A mí me vale verga la marca Y este Y me dice Kame Sí, pero tú Tú lo vales Y digo Ah, qué bonita Y me dice Incluso te compraría los tenis Esos de Valenciaga De 40 mil pesos Y le digo Va, quiero estos Y me dice No, ya No te los voy a comprar Ni aunque me los pidas Buenas pinches promesas Oigan ¿Cuál es el nickname De Papi Sosa? Yo lo tengo agregado Pero no me parece conectado Ahorita le hablo ¿Cuál es el nickname? Pero lo quieres invitado ¿Por qué lo quieres? Tiene uno que se llama A veces gankeo ¿Qué, bo? ¿Para qué? ¿Por qué no invitamos A CronoFox? ¿Quién sabe siquiera, güey?